El mundo entero se va a dar cuenta de que la Argentina tiene un presidente invisible. Esta cumbre es importante para todo el mundo. Yo creo que siempre lo más difícil es tratar de ponerse los zapatos del otro. Normalmente una de las cosas que más me atrajo de esta historia es precisamente la fusión que se produce entre lo público y lo privado. Esa fue una de las cosas que más me impactó de arranque cuando me contaba Santiago la historia. Yo soy de los que creen que la responsabilidad obviamente está puesta en el rol porque abarca a muchísima más gente. Es muy difícil medirlo en términos razonables porque cuando uno vive una cuestión, una mini tragedia íntima, familiar, con un ser tan querido como es un hijo, es muy difícil compararlo. Digamos, era un guión muy complejo por motivos evidentes, una cumbre de presidentes en un lugar en el medio de la cordillera, en un hotel tan particular, con actores que venían de todos los países de la región. Bueno, era un desafío importante e interesante en la producción. Así que trabajamos con mucha seriedad y mucho esfuerzo para lograr que la película reflejase con verdad y con potencia todo lo que le esperé contado, lo que yo no había plasmado. Fue como fragmentado el trabajo. Para la hipnosis fue trabajar una emoción, para la escena final o para la escena del auto y todo ese rompecabezas. Siento que es un poco el personaje que está fragmentado en mil pedazos que se van uniendo en función de la historia y de lo subterráneo que se va viendo durante la película. Es una historia de ficción que, bueno, depende en qué determinado momento aparezca y vea la luz, puede ser interpretado de distintas formas, pero nuestra intención siempre fue contar una historia de ficción. Y el mejor actor es el que tiene mayor cantidad de posibilidades de identificación, quiere decir que era enriquecido. Kant escribió La Razón y no salió de su pueblo en toda su vida y tenía ese mundo intelectual. Así que depende de una actitud intelectual o emocional, de cuestiones psicológicas, de la vida intrauterina, que por ahí son genes. Yo no sé por qué Santiago hace esta película, pero su padre fue compañero mío en los 70 y era abogado y éramos peronistas y a veces la semilla cae cerca del árbol y a veces el pájaro la llevo y la ponen en otro lugar. Yo estuve un año en la casa de gobierno sin la policía, sin la custodia del presidente. Estuve seis meses con Ilia, estuve la noche del golpe en ese mismo salón en donde hicimos la escena y en ese salón he estado sentado en una silla con una pistola acá una noche de guardia, varias noches, todo un año. Así que la confianza, por eso te he hablado de la mayor posibilidad de identificación. Sea que lo hayas hecho intelectualmente o que lo hayas hecho terrenalmente, ¿no? Tranquila, cálmate. Digo lo que sé, porque yo sé lo que haces. ¿Ya le vendiste tu alma al diablo? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.